Uno o dos metros que yo despeje en el día o un desminador despeje en el día, que uno muchas veces dice, ah, hoy perdí el día, hoy no me rindió nada. No hice sino dos o tres metros. Entonces yo digo, hombre, no me hice tres metros. Son tres metros donde yo le puedo decir a un colombiano, a un campesino, a cualquier persona, vea, le entrego tres metros limpios, vea, donde usted se puede parar, donde puede brincar, donde puede trabajar y donde puede sembrar. Sin miedo de irse a parar en una mina. Entregar un metro cuadrado, seguro, donde era un área donde no se podía cultivar, se perdían en esos ladros. Entonces no sabía. Es hermoso y me gusta este trabajo, esta gran labor que se hace. Ellos están aportándole a la comunidad, ya no van a ser parte del problema que están viviendo cada una de las comunidades, sino que hacen parte de la solución de ese problema que tienen, que es el temor a la sospecha de mina. Mi papá murió el 18 de mayo del 2005, en la carretera que conduce de Puerto Venus, en el trayecto entre Puerto Venus y las partidas de Pueblo Nuevo. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que ellos empezaron a pedir plata, ¿cierto? Nosotros teníamos una finca y siempre teníamos propiedades. Entonces ellos empezaron a pedir unas veces cinco millones, otras veces diez, otras veces quince. La última vez que mandaron a pedir plata, mandaron a pedir veinte millones de pesos. Obviamente nosotros les mandábamos a decir que no teníamos ya de dónde. Sin embargo, nos hicimos la tarea de recoger y teníamos cinco millones de pocos recogidos. Les mandábamos a decir que teníamos cinco millones y ellos no nos respondieron nada. Y más o menos a los quince días, mi papá salió de la casa como a las ocho y media de la mañana, hacia Pueblo Nuevo y a la subida lo mataron en la carretera. Ese día le estaban celebrando a mi mamá el Día de las Madres del colegio, que mi hermanito menor estaba en el colegio. Cuando mi mamá entró a la iglesia a escuchar la misa, que le dijeron a celebrar, nosotros ya sabíamos que mi papá estaba muerto y ninguno éramos capaces de decirle. La dejamos que entrara a misa y ella nos cuenta que en la iglesia había que todo el mundo la miraba, que todo el mundo la miraba, pero que ella no sabía por qué. Y era por eso, porque ya todo el mundo estaba enterado, menos ella. Cuando comencé a ver la guerrilla, uno se sorprendía porque no sabía quién era. Y era muy duro, cuando le llegaban y le decían a uno, a veces lo convidaban, que se iba a ir con ellos, que era una vida muy buena. Y ellos estuvieron un tiempo, cuando ya llegó la época de la coca, pues mi familia estuvo trabajando en eso y yo trabajaba con ellos también. Transportaba, por ejemplo, combustible en las mulas, les ayudaba a ellos así. Se lo encontraba uno mucho por el camino. Cada ratito también veía a uno muertos, por lo que era un sitio de ellos, por donde ellos transitaban y donde ellos tenían los campamentos. Entonces había mucho muerto y claro, siempre lo compleja mucho eso. Bueno, cuando empezó el conflicto acá en Nariño, yo vivía en una verada que se llama Morro Azul. Pues yo siempre he vivido con mi abuela y con mis hermanas, son dos hermanas y mi tío. Bueno, pues cuando empezó el conflicto acá, bueno, es como en el 2000, tenía para ahí siete años. En ese tiempo ya pues mucha coca en Morro Azul, en todas las veredas, la mayoría de los años tenía coca. Entonces lo que pasa es que en mi finca mi abuela nos va a sembrar coca. Entonces en el tiempo los grupos armados, al ver que mi abuela nos va a sembrar la coca en la finca de ella, le dijeron, no, usted tiene que irse de la vereda porque usted no va a sembrar la coca acá en la, pues en su finca. Entonces después de que mi abuela recibe esa amenaza, pues ella toma la decisión con mi tío y nos va a ir a Santa Marta. Allá vivimos dos años, luego esos años nos, pues ya nos aburrimos, nosotros, yo no estudiaba allá, me salía mucho del colegio, no iba a estudiar. A mi abuela ver eso, entonces nos vinimos otra vez para el pueblo, retornamos como en el 2000, como en el 2009, 2007, 2009, volvimos al pueblo. Después de estar viendo allá en Nariño, ven, en la vereda de Huital, ya nos espalmamos un poquitico más. Con mi tío salimos desplazados, que porque en ese tiempo iban a fumigar, pues, es que la coca, entonces los grupos armados dijeron, no, salgan a Nariño y marchen, que porque a usted le van a fumigar eso, entonces no podemos dejar que hagan eso, y entonces que, ¿cómo van a conseguir plata? Sí me entienden, muchas cosas de esas. Pues, Nariño está ubicado en una zona que es bastante estratégica para los grupos ilegales en Colombia, está en el surriente antioqueño, es una zona que, digamos, ancestralmente, ha sido un corredor estratégico para migraciones humanas. En el 97, fue que ocurrió la primera toma del municipio de Nariño, a los dos años siguientes, la segunda, ahí fue donde el pueblo quedó destruido casi el 100%. La toma fue muy dura porque, porque la guerrilla se entró al pueblo, y luego en los helicópteros bombardeando, destruyeron mucha parte del pueblo. Que inició una tarde, después de las cuatro y media, con un carro bomba que salió en la plaza, desde ahí se desató la furia. Se llegaron las, la noche, pasaron dos días que, la cual solo se veía, grupos armados, que en sí uno pequeño no sabe definir si es soldado o si es guerrilla, solo se veía masacre y sangre por todos lados. La toma de Nariño, pues yo creo que se debe un poco a eso, digamos, al interés de las FARC, de tener el control de esos corredores, y, digamos que, pues fue ejecutada por una de las comandantes más violentas que ha tenido la guerrilla, digamos que, no tengo información que, de alguna manera explique o justifique, digamos, como la sedicia con la que actuaron puntualmente con el pueblo, porque fue muy fuerte. Hay evidencia clara, digamos que, más allá de un ataque puntual al puesto de la policía, lo que se hizo fue atacar en general a la población civil, sí, hay una cantidad de, inclusive niños muertos dentro del, digamos, de la acción de la guerrilla, que evidencian, pues básicamente, que no fue claramente un ataque puntual a la estación de policía, sino que, en general, se atacó a la población. Mamá, ese día estaba en el pueblo, ese día estaba en el pueblo, ella se vino, se le tocó a la gente por el llano, es una vereda que queda cerquita del pueblo, y se vino por ahí hasta llegar a Morro Azul, ella no nos dijo nada más, nada, eso sí, por la noche se escuchaba lo de la, que llegó el helicóptero, el avión, el avión, y empezaron a disparar, pues yo no sé nada más. Nos tocó otro, otro, qué diría, otro componente del conflicto muy complicado, las muertes selectivas, Puerto Beno es un corregimiento demasiado pequeño, en el entonces contaba con alrededor de 3.000 habitantes, y en el lapso que mencionamos, de aproximadamente, 98-2005, contamos más de un centenar de víctimas, más de 40 desaparecidos, tenemos más de los 40 también niños reclutados, entonces pagamos un precio muy alto, acá se degradó la guerra también de una forma muy brava, porque acá mataban las personas en el parque, delante de los niños, delante de los hijos, o sea, fue algo pues macabro lo que vivimos acá. Digamos, era tan fuerte el control, porque solamente se podía transitar en las horas del día, en las horas de la noche, pues digamos que era una zona básicamente de guerra abierta, y es una zona también súper fundamental, para corredores estratégicos de droga, para movilizar por el Magdalena Medio. La época más arraigada del conflicto armado acá fue, lo más duro, lo más duro, fue entre el 2000 y el 2006, que yo a partir del 2006 ya no estuve acá, durante siete años me fui para Medellín, en ese tiempo, la guerrilla acá se arraigó tanto, que usted se la encontraba por doquier, en las carreteras, en los pueblos, en las veredas, donde quisiera, había demasiada guerrilla acá. Nos tocó vivir mucho lo que fueron homicidios, masacres, extorsiones, extorsionaban mucho lo que eran los ganaderos. En el año 2006, empieza a buscarse retomar el control, por parte del ejército, y en ese momento, pues obviamente hay un recrudecimiento del conflicto, y la guerrilla empieza a desplazarse, hacia las zonas de alta montaña, y en ese momento se da, por ejemplo, muchos de los momentos de siembra de minas, en el municipio. Por ejemplo, aquí en el corregimiento del municipio, de Nariño, en el 2008, ya no había guerrilla, toda fue evacuada, pero dejaron muchas minas sembradas. Cuando ya el ejército empezó a llegar, empezaron a aparecer y a tener combates, fue donde ellos empezaron a minar, a minar todos estos campos, los caminos, las cabeceras de las veredas, donde ellos tanto se amañaban, las minaban con el propósito, y cuando el ejército les fuera a llegar, primero que todo se encontraron en el campo minado. Es un tiempo de transición muy complicado, porque si bien el ejército retomaba por la periferia, se retiraban, y entonces ya luego llegaban acá los grupos, y otra vez, una o dos muertes selectivas, entonces fue muy complicado, hasta que llegó ya la fuerza pública, pues definitivamente quedarse, y ahí ya pues hombre, ya todo fue tomando la normalidad, la gente muy esquiva, pues frente a la fuerza pública, porque estábamos preocupados, la imagen de la fuerza pública, era que venían, y el que daba información, ellos la vendían, entonces fue un proceso bastante, bastante complicado. En el momento nosotros tenemos una finca, eso queda en el departamento de Caldas, en una vereda que se llama Cristales, entonces nosotros bajábamos hacia la finca, con los trabajadores, íbamos corriendo por el lado del camino, cuando yo pasé, el compañero de atrás me gritó, ¡cuida una mina! A usted le mencionaba mina, me maté, yo lo único que hice fue cerrar los ojos, cuando miré hacia atrás, estaba la mina destapada, yo la destapé con el pie, y la volteé, el susto verdaderamente, yo me senté y le digo que yo no sabía, si estar contenta o estar aburrida, es que uno para hacer una cosa de esa, y que no le estalle, eso es como un milagro. En ese trabajo, cuando la coca y todo, pues una vez mi papá iba con unas mulas, y una mula se le entró por un desecho, y le explotó una mina, y gracias a Dios a mi papá no le pasó nada, pero a la mula la mató, y le botó la cacha del machete, y se la botó toda, que fue una esquirla, pero a él no le pasó nada ni nada. Tenemos el caso de dos niños hermanitos, pues que cayeron con un artefacto de esos, afortunadamente, pues no quedaron mutilados, y pues todavía son testigos vivientes de ese asunto, acá frente al pueblo nos tocó escuchar la mina, y al rato pues el comentario de que el soldado haya muerto, o sea una mina mató un soldado, entonces acá en las goteras del pueblo explotaban las minas, los animales explotaron, afortunadamente no fueron más personas. Porque es que el desminado humanitario se hace solamente por una razón, por la misma por la cual apareció en el mundo, es que en el mundo aparece el desminado humanitario por algo, ¿cuál es ese algo? ¿cuál es la razón esencial? La población, la población sin vida. El desminado es las operaciones que se realizan para liberar el territorio del riesgo de minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados con características de minas, con la finalidad de entregárselos a la comunidad, devolver a la comunidad esa tierra que en su momento fue productiva, que en un momento el conflicto fue utilizado por los grupos armados ilegales o los grupos armados al margen de la ley, para sembrar, para instalar minas en su protección y evitar el paso de la fuerza pública, evitar el avance de la fuerza pública. El gobierno de Colombia tiene su brazo para realizar el desminado humanitario, que es el batallón del desminado humanitario. Y efectivamente, el batallón del desminado humanitario y la organización civil de Jairo Trost, que es la que está en este momento dedicada por el gobierno de Colombia para realizar operaciones en el territorio colombiano, tienen el mismo producto, o sea, entregan el mismo producto a la comunidad, municipios libres de sospecha de minas antipersonales. Antioquia es y aún sigue siendo el departamento que más víctimas de minas tiene. Entonces, esa evidencia es suficiente para decir, ok, el problema de minas en Antioquia es delicado, porque si el número de víctimas es tan alto es porque hay minas. No es una suficiencia, las hay. Bueno, ¿en dónde las hay? Cuando es la tarea de los estudios no te importa. Por eso se arranca con Antioquia. Bien, todo proceso del desminado humanitario arranca con una, lo que llamaríamos una primera etapa, y una primera etapa es lo que llamamos la realización de estudios no técnicos. Trabajar en desminado es un proceso general que se divide en los estudios no técnicos y en el despeje. La intención de los estudios no técnicos básicamente es hacer la identificación de los campos minados. Para hacer la identificación de los campos minados existe un principio que nosotros trabajamos y es que los estudios no técnicos se basan en las sospechas de las comunidades. Entonces nuestro trabajo consiste en saber la gente que vive en las veredas dónde tiene el temor de las minas. El trabajo con la comunidad es al centro del trabajo, es la búsqueda de información, el intercambio de información con la comunidad, con las autoridades locales, para establecer el alcance, el tamaño y el impacto de la contaminación. Yo considero que las relaciones con la comunidad al momento de llegar a solicitarle la información o hacer el enlace comunitario son muy buenas, me siento muy bien, me siento cómoda al hablar con ellos, sé que ellos me entienden perfectamente, adicional pues con ellos se habla uno un vocabulario en la forma que ellos lo entiendan a uno. Sí, uno se vuelve muy familiar de las comunidades, a veces uno se queda días completos, ocho días en una vereda, y al último uno se vuelve familiar de las comunidades. La población tiene que estar a toda hora sabiendo qué es lo que está ocurriendo en su territorio. ¿Quién lo hace? El enlace comunitario. En el caso nuestro de la Organización de Estados Americanos y el programa, siempre donde está el batallón de determinado, por ejemplo, siempre tenemos al menos uno o dos promotores de educación en el ritmo, enseñándole a la gente a no caer en minas y haciendo enlaces comunitarios. O sea, siempre la población se le dice esto está empezando a desminar, acá está, porque es que el desminar es para ellos, es por ellos. Pues todos somos campesinos, todos somos de la misma región, aunque somos de diferentes municipios, en este momento hay gente de Nariño, del corrimiento de Puerto Venus, de San Rafael, de Sonsón, de Argelia, pero en sí todos somos campesinos, todos fuimos víctimas del conflicto. El día es un desminador, ya la formación, pasamos normal con todas las herramientas y por eso tenemos un proceso que es dado, por eso tenemos un entrenamiento. Los muchachos se levantan a las 5 de la mañana se bañan, hacen aseo, salen del campamento hacia el área a las 6, a las 6 y media, para iniciar trabajos a las 7, en los carriles, ya en el área peligrosa. Usted llega a un carril, prepara su herramienta, y se queda por ahí unos 41 minutos, haciendo expresión visual, mirando que no haya nada sospechoso por el cine, y ahí empieza con el procedimiento. Se trabaja por turnos de 50 minutos y se descansan 10 minutos. Eso sí, a las 8 y media tienen un descanso de media hora, que es para el desayuno, a las 12 y 10 hasta la 1 y 10, el descanso del almuerzo, y salimos a las 4. Lo primero que necesitamos hacer es remover toda la cobertura vegetal, en segundo lugar, el desminador hace unos barridos con el detector, lo que le permite a él saber efectivamente e identificar la presencia de minas, se hacen 6 barridos, y el avance del detector, cada vez que hace los 6 barridos, es de 20 centímetros. El proceso de encontrar una mina, se pone el desminador, va desminando, el detector le da una señal, ya la escaba, la escaba le hace una escabación de 15 centímetros de profundidad por 20 de ancho, y ya se escaba muy lentamente hasta llegar a ella. Yo creo que es importante nosotros poder realizar la entrega a la comunidad, volverles del terreno, es importante para que ustedes puedan realizar sus desplazamientos tranquilos y puedan volver a utilizar su tierra sin ningún problema. Los artefactos que encontramos fueron de este tamaño, y fueron, este artefacto fue sacado de aquí, de esta área, no lo ven como me le va, fue sacado de esta área, este artefacto, se neutralizó, después de que se neutraliza el artefacto, sacamos el contenedor y le podemos mostrar a la comunidad un ejemplo de que fue lo que encontramos acá, una mina artesanal, más o menos aproximadamente de 800 gramos de explosivo. Lo que encontramos acá son de estos tarros, y en general se están encontrando, se están encontrando estos tarros, la mayoría de sectores de las áreas aledañas se han encontrado estos tarros con herbicida, que es lo que usted utiliza normal para fumigar, y esos tarritos los estaban utilizando para realizar las minas. El despeje se realizó de una manera definida, considerando la información suministrada por la comunidad. Cuando lo reventó, yo me tiré boca abajo, me tiró tierra, mejor dicho, con una excavación de raca, ya no. No da susto, pero lo hice. Y cuando después me regañaron, nadie la ve lo he hecho, ¿cierto? Claro, por seguridad, y es un comportamiento seguro de no tirarle elementos extraños al terreno, pues uno no sabe que lo que hay, usted ve un elemento extraño, es mejor informar, y pues nosotros, ahorita que estamos aquí cerca, pues podemos realizar este proceso juicio. Tierra despejada, del huaico, y ustedes pueden utilizarla, por favor, don Lubín, háganos el favor, el honor de cortarla, don Lubín. Hágale, 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 bienvenidos, por favor, bajemos y les voy a mostrar, indicarles más o menos dónde fue que hicimos todo nuestro trabajo. Lo encontramos aquí, en el desminador, pues el muchacho Juan Carlos aquí requisado, ayudándonos acá sobre este sector, encontró ese artefacto, ahí colocamos los numeritos, las coordenadas de dónde fue que encontramos y el esplocido, que fue R1, conocido normalmente, que ustedes de pronto lo han escuchado, que es Ampo. Ampo. Eso es lo que... En mi casa al principio, pues todos me decían, venga, eso no es muy peligroso, de pronto se les calla una mina de esas y la maten, no, pues, de todas formas, si salimos vivos del conflicto armado de este pueblo, no vamos a salir vivos de un carril que está al frente de nosotros, que tenemos un detector con el que podemos encontrar todo lo que hay ahí. La moral mía es, por ejemplo, el hueco, que es un área que se pasa ahí, era en selva, en esos momentos se pasa y ya están cultivando, hay personas que están viviendo por ahí cerca, ya entran y están trabajando la tierra que se entregó en campo libre. Hoy a nosotros nos dicen, minas, ¿dónde están? En tal parte, vamos para allá, vamos a sacarlas. Ya no es tanto ese miedo, porque ya sabemos cómo las podemos sacar de una forma segura, sin que nos vaya a ocurrir nada y entregarle a la gente estos sitios despejados donde pueden seguir cultivando, donde pueden seguir trabajando. El área que hubo en Puerto Beno, queda a unos 200 metros más o menos de Puerto Beno. Era un camino, el área en sí era un camino y era un sitio donde la guerrilla tenía dormitorios o trincheras. El camino fue minado todo, el área era aproximadamente unos 2.600 metros. había cinco familias beneficiarias y toda la comunidad de Puerto Beno porque por ahí transitaban niños que iban a estudiar el corregimiento de Puerto Beno. Las familias bajaban por ahí mismo, por ese mismo camino a mercar. La policía también subía a veces haciendo patrullas por ese camino. Son alrededor de 259 beneficiarios directos. De manera indirecta van a beneficiarse más o menos alrededor de 2.200 personas que son estos beneficiarios indirectos son los que hacen parte de las comunidades entendidas como las veredas en las que hay presencia de minas. Cuando se minan los caminos veredales, las trochas que ellos usan y ellos ya pueden volver a la playa, pues eso es un cambio radical en la vida y eso es lo que nosotros realmente nos llevamos y ellos sienten un aprecio enorme por los eliminadores. Esas áreas que despejan eso es para potreros o para sembrar café o para sembrar cultivos, cultivos que nos puedan a nosotros, nos puedan dar un apoyo más adelante los cultivos como café, caña, para potreros también nos sirven. Y es agradable uno ver cuando la gente cuando le entregan una zona como esta y ver el agradecimiento de la gente hacia un grupo de eliminadores que fueron los que estuvieron ahí dos, tres meses arrodillados todos los días ocho horas al día frente a un carril. Entonces ellos nos daban las gracias y créanme que se siente bonito, se siente algo acá en el pecho muy bonito. Cuando todo el mundo te agradece una labor como esa. Ha sido muy positivo desde que ingresaron al territorio, cuando llegaron a hacer las exploraciones si no estoy mal hace alrededor de unos tres años ahí mismo nos sentimos felices porque sabíamos que venía un proceso de eliminado y que lo necesitábamos. Y en el momento que entra ya la parte operativa me parece espectacular porque mucho empleo ha dinamizado la economía, uno ve pues un ambiente diferente ha sido positivo por donde uno lo mira ha sido positivo, demasiado positivo pues y el pueblo no será muy efusivo para demostrarlo pero cuando uno se reúne con los amigos en tantos espacios y se habla al respecto es algo muy importante que nos pasó, es algo de los que nos sentimos la verdad que muy contentos. Mi mamá me decía que ella se sentía pero muy orgullosa de ver mi a mí a ella parada y ver la gente como nos agradecía toda esa labor que se había hecho, que ella se sentía demasiado orgullosa por eso. Ese temor que existe de las minas y es un temor bario pues está trancando todo el desarrollo de las ayudas de los apoyos y una vez se desmina cualquier área pues lógico la gente siente esa alegría de poder volver o a su hogar o a su escuela o volver a caminar por el camino ya no tienen que volver a dar la vuelta entonces eso sin duda es lo que recibe el desarrollo. Es algo que me motiva más a estar en Geilo porque en no sé 10, 12 años 15 años uno de mis sobrinitos que hoy tiene dos años que no se está dando cuenta de lo que nosotros estamos haciendo en unos 15 años me puede decir tía es que yo me voy a ir para no sé para la española o me quiero ir para ese morro y yo le puedo decir a él vaya hijo vaya tranquilo que allá estuvo Geilo allá estuve yo nosotros lo desminamos y usted hoy se puede parar seguro en ese terreno.